¡Hola, gallero, valiente! ¡Hola, gallero, pescados! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 Antes del amanecer, yo lo he visto a mi compadre En el celular, titular, yo soy de mi compadre Todas en el círculo, yo lo he visto a mi compadre ¿Dónde quedan tus bolas? En el celular, titular, yo lo he visto a mi compadre Hoy te voy a invitar a mi compadre Hoy te voy a invitar a mi compadre Te voy a ocupar los balazos que yo quiero Con tu mano varios hombres no se quiera lo que hicieron Te pego por la espalda y me espero que aún pudieron A los que le dispararon le voy a cortar los dedos A la torre del cual le mochare por los huevos Cortaremos sus cabezas en la trama de los perros Toda mi canción de la marca libreza con poder Paso con las arenadas y el pechero no está bien La verdad va a brindar todo el poco y hasta siempre Y está bonito pa' cuando haya cresta elección Ha choque toda la orden se arpa la revolución La bala tendrá linda y parosa discreción Pichos con vida mi que me va a tener después el color El amigo de la empresa va a tener chito al campeón Otra vez que lo contrario se arrenda la decisión Otra vez que lo anterior se arrenda la decisión ¡Vamos! 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 ¡Gracias!